La Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta sobre el brote de ántrax declarado en Zambia el pasado 1 de noviembre, ya que dijo, podría extenderse rápidamente por todo el país y los países vecinos si no se pone en marcha un plan de emergencia inmediatamente. Según su balance, citando a las autoridades sanitarias zambianas, desde la declaración del brote hasta el 20 de noviembre de 2023 han sido confirmadas cuatro muertes y 684 casos sospechosos. La organización avisó que el riesgo para la salud humana es alto, dadas las múltiples exposiciones de la población conocida al manipular cadáveres de animales que habían muerto repentinamente y al comer carne de animales infectados, con el consiguiente ántrax cutáneo y gastrointestinal asociado. En su último boletín, la OMS avisó que dicho brote tiene un alcance sin precedentes porque afecta a nueve de las diez provincias del país y existe un riesgo considerablemente alto de que traspase fronteras dado el frecuente desplazamiento de animales y personas, en particular a Angola, Botsuana, República Democrática del Congo, Malawi, Mozambique, Namibia, Tanzania, Uganda y Zimbabue. Los brotes anteriores se limitaron a las provincias del noroeste y del oeste, con casos esporádicos a lo largo de los años. Zambia informó brotes de ántrax tanto en humanos como en animales en la provincia occidental en 2017 y en la provincia oriental en 2016 y 2011.